¡Qué cobarde! Aparece una foto de Kerem Bursin de la mano con Stephanie Cayo, mientras todavía estaba con Hande Ersel. Los fans de Hande Ersel están que echan chispas porque acaban de aparecer unas fotos de Kerem Bursin de la mano de Stephanie Cayo paseando por Madrid, mientras estaba con Hande Ersel en marzo. ¡Míralo! ¡Qué cobarde! Volvieron a retomar el contacto por la enfermedad de Mavi, la sobrina de Hande Ersel enferma de cáncer y que ya os contamos aquí. La relación entre Kerem Bursin y Stephanie Cayo ya era conocida de las primeras veces que Kerem aterrizó en nuestro país. Esta es la imagen más famosa de ellos dos juntos que dio mucho que hablar durante la visita que hizo el actor al Festival de Cine de Málaga para conocer a Antonio Banderas. Cuando los periodistas le preguntaban si tenía una nueva novia en España, Kerem Rotundo declaraba que hay... No, no hay y no quiero hablar de eso. Se me relaciona con ella pero es erróneo. Así que tras estas ásperas declaraciones de Kerem, su supuesto romance con la ex de Maxi Iglesias, Stephanie Cayo, quedó zanjado, hasta hoy. La foto de la traición de Kerem Bursin a Hande Ersel. Esta supuesta imagen de Kerem Bursin paseando de la mano con una chica que parece Stephanie Cayo está rondando por todas las redes sociales y haciendo que las fans del «hanker» con tracción utilizada para llamar a la pareja formada por Hande Ersel y Kerem Bursin estalen llamando cosas muy «sfeas» al protagonista de lo «sfisinder». Aquí la dichosa foto. Y es que la foto de la traición de Kerem Bursin a Hande Ersel estaría tomada en Madrid en marzo del 2022, justo cuando Kerem todavía estaba saliendo con Hande Ersel, lo que las fans tildan de traición en toda regla. Pero, ¿cómo podemos saber si es él realmente y si ella es quien dicen que es? Pues mirad, hasta hay fans que han conseguido identificar las zapatillas de deporte que lleva Kerem en la fotografía. Pero esa foto no es la única. Hay más como esta otra de otro día también en Madrid en la que podemos ver a los dos juntos de compras. ¡Uy uy uy! Mientras tanto, los fans de Hande Ersel hacen lo que tienen que hacer, mandarle cientos de mensajes desacreditando a Kerem e intentando demostrar que todo es un complot y que Kerem la ha cagado muy «sfuertemente». Es una auténtica pena que ahora que la relación entre Kerem Bursin y Hande Ersel parecía que volvía a florecer, este tipo de noticias en Turbien e inclusive paralice su relación. Seguiremos informando. Más de Hande Ersel y Kerem Bursin. Más de Hande Ersel.